Tú serás matik. Agustín Arenas tiene 14 años y sufre una enfermedad de ti. Bueno, nos decía que tu coeficiente intelectual es común, como el de todos los jóvenes, ¿no, Agustín? Sí, claro. ¿Y vas a la escuela? Sí, claro, iba. ¿Cómo, cómo es eso? Dice dos quintos. ¡Vamos! ¡Viva la cámara! Dice... ¿Qué tal? Dice dos quintos y dos tres. No, dice la mitad del quinto dos veces. Después pasa el sexto. No, 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 no. Dice dos quintos y dos picos. Y un sexto. El sexto lo hice dos veces. Y así terminé. Esto es... Escribiste una novela vos, ¿no? Sí, se titula Super Taldo. ¿Y explícame por qué es lo de... Bueno, el Super Mont Taldo. Entonces lo dividí y le puse Taldo. Super Taldo. Le quitaste mono. Claro, le quité el mono y le puso el Taldo. No. Y no, no, no. No, no, no. No, no, no. Ay, no, no, no. Ay, no. Ay, no. Y lo sacó. A ver, ¿eh? Porque lo que más me gusta, lo que más me gusta, pero lo que más me gusta es que aprendí a escribir... No, todo lo que veo, lo lleno en la escritura. Yo lo veo y lo copio. A veces copio en diferentes acciones. Pero lo diferente es, por ejemplo, la guerra. Bueno, la guerra le calma la situación. Y hago lo mismo y lo copio. Pero hago la guerra diferente. Dale, copiá. Sí, copiá. Bueno. Bueno, en el cielo, en el cielo, hay estrellas. Y yo digo que tú eres bello. Muy bien, Autín, muy bien, muy bien. Y yo, y... ¿Estás nervioso, Autín? A veces. A veces cuando tengo nerviosos me agarra mucho este tío, le agarra mucho. Y... 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 ¿Ya me ha salido alguna vez en...? Una vez. Yo pensé que me había salido una vez. Una vez todo yo me hice en Conchalillo. Conchalillo. Bueno, y estaba la cámara, la número 7. Y yo aparecí ahí en Canal 7, pero en la cámara 1. Ajá. Estaba aquí mami y yo estaba allá en un puente. Ajá. Y... Y ahí salí, yo pensé que iba a salir, pero no sé. ¿Usted me vio? No, no me acuerdo, no me acuerdo. ¿Y por dónde vive, Autín? Y yo vivo... Yo vivo... Yo vivo entre Independencia y Saavedra. Ajá. Bajando por zapatos. Bajando por zapatones. Bajando por zapatones. Pico, conchate, madre. No, no, no. Y bueno, así que a ver... No, 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 no. Vente, querido otro verso. Y viene pues! Tepatones. Y... Y yo vivo en elmeriro. Y la ahí justo. No, en mi casa hay arbustos. Mi casa. Y en mi casa hay arbustos. Yo le digo que Allena Estudio de Gusto. ¿Quién es la Heriguto? No, una amiga. Amigas, díganle. Una amiga en la escuela. ¿Y te gusta la Heriguto? No, no, no. Bueno, bueno. Ya no... No vamos a ir viendo la entrevista. Bueno, no vamos. No vamos, no vamos. Te ayudo a la puerta. 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 No, 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 no. Tengo 14 años. A la puerta vamos.